...por respondiendo al reto casi público que desde la alcaldía se nos ha hecho ACPT a que demostremos la acusación de que habíamos hecho o la denuncia de que habíamos hecho desde que desde el ayuntamiento se iba a embargar a una familia de Torlavega su vivienda y como ACPT no se caracteriza por mentir y como ACPT lo que siempre ha dicho siempre y cuando denuncia algo siempre lo hace basándose en documentación en papeles y nunca en juicio de valor por eso estamos aquí de todas maneras creo que todos vosotros en su momento en el momento que lo denunciamos ya os hicimos pública y os pasamos la notificación de embargo la diligencia de embargo y como se declaraba embargada el inmueble perteneciente al deudor que se detallaba pero de todas maneras para que quede claro y sobre todo para que los medios gráficos lo puedan ver queremos demostrar y este es un extracto de la parte de arriba como pone ayuntamiento Torlavega este es el código del servicio de recaudación célula de notificación embargo de bienes inmuebles diligencia de embargo a inmueble declaro embargado esta es la realidad y esto es lo que una familia de Torlavega ha recibido podemos entender que al equipo de gobierno actual la palabra embargo no le guste podemos entender que cuando se utiliza la palabra embargo bueno, es una palabra que a día de hoy tiene una connotación negativa y que esa palabra se esté utilizando desde que por nuestro grupo político hayamos hecho público eso sepan que en la opinión pública no cae bien pero esa es la realidad un embargo y nosotros en todo momento hemos hablado de embargo nunca hemos hablado de desahucio en ningún momento hemos hablado que a una familia de Torlavega se la vaya a desahuciar eso lo veremos con el tiempo hasta donde llegaran las diligencias estas de embargo y donde se acabará sabemos como han empezado pero no como acabarán la voluntad que este ayuntamiento se tenga o por parte de los que nos gobiernan nosotros ahí no somos adivinos y bola de cristal no tenemos para saber como puede acabar este tema eso lo vuelvo a decir el tiempo lo dirá y aquí los únicos y quiero dejar claro que han creado una alarma son ellos y han creado una alarma a esta familia con esta notificación ellos sí han creado una alarma porque a esta familia le ha llegado una notificación en la que le decía que se le embargaba la vivienda y desde ACPT en el momento que se nos ha venido a pedir ayuda hemos dado todos los pasos que podíamos dar y que estaban en nuestras manos para poder dar una respuesta al problema con el que esta familia venía y que le venía generado por parte del ayuntamiento hemos estado hablando con el servicio de recaudación lo primero que hicimos es que le acompañamos a ellos mismos hemos intentado llegar a un acuerdo de pago con el servicio de recaudación el servicio de recaudación ha contestado que no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo de pago porque esta familia en un momento había roto otro acuerdo de pago que había tenido con anterioridad y que cuando un acuerdo de pago en el ayuntamiento de Torrala Vega se rompe no se puede volver a hacer otro acuerdo de pago pero esos son los pasos que ha dado ACPT ACPT ha mandado a esta familia a servicios sociales y a servicios sociales no le hemos acompañado cuando ha ido donde la asistenta social porque entre todas las cosas las asistentes sociales no permiten que nadie vaya con los usuarios de los servicios no permiten que ningún concejal de ACPT ni su secretario acompañe a ninguna persona a los servicios sociales para tratar con ellas directamente los temas algo que solo nos pasa con el servicio de servicios sociales porque con otros servicios como puede ser IBI como puede ser el del agua como puede ser Urbanismo no tenemos ningún problema cuando acompañamos a los ciudadanos para que se nos den desde allí las explicaciones porque muchas veces la gente las explicaciones que desde la administración se le dan no las entienden y no saben ni siquiera saben ellos defenderse ni saben explicar cuál es su situación y ACPT lo que suele hacer y lo hacemos bastante y a diario es acompañarles cuando hemos a nosotros nos asustaba o cuando nosotros hemos puesto esto en conocimiento de los medios es porque ya no nos quedaba ninguna otra salida para poder dar solución a este problema que el que le conociese la opinión pública el que se generase una o un espíritu en la opinión pública de rechazo y que haría cambiar de forma de parecer y de forma de actuar al ayuntamiento nosotros no ponemos en duda jamás que no se haya llevado el procedimiento adecuado que se tiene que llevar desde la administración lo que pasa que no quiere decir que nosotros convulguemos con el procedimiento que desde la administración se lleva porque la administración actúa como un rodillo de cara muchas veces a los ciudadanos y no vale todo para cobrar a un ciudadano las deudas que se tengan con el ayuntamiento no vale todo y hemos visto en estos ocho años por desgracia hemos visto muchos casos de situaciones derivadas de deudas que se tenían con el ayuntamiento y como decía al principio con algunas se ha podido llegar a acuerdos económicos y se ha podido llegar a fraccionar la deuda con otras no se ha podido llegar y han acabado embargándoles o el coche hemos visto cómo se han embargado o cómo hay gente que tiene embargadas pensiones y hemos visto también cómo se han embargado rentas sociales básicas o pensiones no contributivas por parte de este ayuntamiento y eso ha pasado aquí en Torlavega y cómo esa gente se la ha embargado siendo ilegal cuando se les estaba embargando esas pensiones no contributivas o esas rentas sociales básicas porque la ley te dice que a nadie le puedes embargar la nómina o el salario que está cobrando cuando es 1,5 el salario está por 1,5 por debajo del salario mínimo interprofesional y eso en Torlavega ha pasado y pasa con lo que eso significa para una familia que la embargas o la renta social básica en un momento dado nos llama mucho la atención cuando se nos dice que ACPT desconocemos el funcionamiento del ayuntamiento ACPT conocemos muy bien cómo funciona el ayuntamiento porque nos la pateamos a diario y nos pateamos todos los departamentos aquí los que parece que desconocen el funcionamiento del ayuntamiento son los que nos están gobernando y que parece que se han metido en otro mundo se han sentado en la potrona y parece que se han olvidado cómo funcionan los distintos departamentos de este ayuntamiento que llevan dos años más pendientes de guerras internas y de guerras fratricidas entre ellos que de solucionar los problemas de la ciudadanía y han quedado muy alejados de los problemas reales de esta ciudad porque viven en otro mundo que nada tiene que ver con la realidad social de Torlavega y simplemente lo último es decir que cuando nos dicen que ACPT leí ayer y me llamaba bastante la atención que ACPT ya habíamos hecho esto algo parecido hace cuatro años la única la verdad que ya le empieza a fallar la memoria deben de ser ya los años pero cuando lo único que se le viene a la cabeza que ACPT denunció hace cuatro años y que les molestó mucho fue cuando les enseñamos donde tenían las bicicletas de esta ciudad que después de habernos gastado 18.000 euros en su implantación como las tenían destrozadas tiradas en un pabello en un almacén en el Vicente Trueva y ACPT venimos denunciando situaciones como estas desde hace ocho años y lo vamos a seguir denunciando y lo hemos denunciado con Blanca Rosa con Idelfonso y a Lidia Ruiz Salmón aunque no le guste lo seguiremos denunciando mientras ella siga siendo alcaldesa de esta ciudad que por suerte para esta ciudad ya la queda poco ya la queda poco y lo recordaremos como un mal sarampión por último ya de esto y por ir acabando decir que ayer en la Comisión de Servicios Sociales llevamos este tema para pedir explicaciones de por qué a esta familia no se le prestaba ningún tipo de ayuda ni de emergencia por parte del Ayuntamiento y lo único que conseguimos fue entrar en una discusión porque es triste en la diferencia entre un embargo y un desahucio algo que parece que a día de hoy nuestra Concejala de Servicios Sociales desconoce y es muy grave que la responsable de los servicios sociales de Torralavega desconozca la diferencia entre un embargo y un desahucio hoy hoy que creo que es día 21 de abril estamos hablando de que a esta familia se le embarga esperemos que dentro de tres meses o de un año no tengamos que estar hablando de que se le desahucie hoy hablamos de que se le embarga y eso es una realidad les guste o no les guste y si no les gusta la palabra que hagan como ha hecho el Partido Popular a nivel estatal que quitaron como no les gustaba la palabra imputado la sustituyeron por otra que sonaba un poco mejor pero la realidad la realidad es que esta familia se la está haciendo un embargo y respondo a Lidia Ruiz Almón cuando quiera donde quiera y delante de quien quiera discutimos de este tema cara a cara con micrófonos sin ellos o como mejor la parezca porque vuelvo a repetir lo escrito se lee y se ve lo demás son palabras y declaraciones que se las lleva el viento no les guste es